Saúl y los sacerdotes de Enob. Saúl seguía persiguiendo a David, pero nadie sabía el paradero del valiente joven. De repente apareció el más poderoso de los pastores de Saúl y quiso hablar con el rey. Vi al hijo de Jeze Enob. Habló con Aimelec, el sacerdote que le dio comida y también la espada del gigante filisteo. Saúl mandó llamar a todos los sacerdotes de Enob. Quería hablar con ellos, pues no se debía faltar el respeto al rey. Los sacerdotes y Aimelec acudieron. ¿Por qué actuaste contra mí? ¿Por qué le diste a David los panes y la espada y fuiste a consultar a Dios en su nombre? ¿Querías tenderme una trampa, verdad? Preguntó el rey, muy molesto. Aimelec se sorprendió con la actitud de Saúl y le preguntó, ¿pero no es David tu más fiel servidor? ¿No ha dedicado toda su obediencia al rey? ¿No ha honrado y defendido su reino? No estoy en contra de ti, mi rey. Nunca lo estaría. Aimelec intentaba defenderse, pero Saúl estaba muy irritado, furioso. No escuchó a nadie y ordenó a Aimelec y a sus otros sacerdotes que se fueran de allí. Ya no le importaban. Los corazones que guardan ira y resentimiento dejan a la gente ciega ante el mundo. Amén.